Bueno, aquí estamos nuevamente en las instalaciones de heladería y café de rulito para una nueva edición de Con Sabor a Deporte. Hoy las temperaturas ameritan de que comamos helado. Por eso no entramos al café, a las facturas como fue la semana pasada, sino que vamos con el verdadero sabor artesanal. Y estamos con Lucas Miller. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo estás? Sí, todo bien. ¿Por ahora? Bueno, ¿qué sabor te elegiste? Mantecol. Mantecol. Mirá que rico yo. Dulce leche rulito. Está buenísimo. Hoy el tiempo amerita. Bueno, recta final para lo que va a ser el Panamericano. Para Panamericano. En Chile, en Santiago de Chile. ¿Cómo te estás preparando? Lucas va a estar representando a la selección argentina. Viene a consagrarse en Colombia con las juveniles y ahora lo va a hacer con la primera división. Bueno, ¿cómo estamos, Lucas? Estamos, la verdad, que ansiosos. Ya quiero estar allá en Chile a ver qué onda. Pero bien, venimos preparando hace mucho. Después que llegamos a Colombia ya enseguida empezamos con los entrenamientos. Así que estamos metiendo el pelo. ¿Cuándo parten rumbo a Chile? ¿Previamente tienen una concentración en Buenos Aires? Sí, sí. Previamente tenemos la concentración en Buenos Aires, que es una concentración larga. Nos vamos mañana ya. Ya mañana a la tarde empieza la concentración en el entrenamiento y todo. Y el lunes 13 ya nos vamos a Chile directamente. ¿Cuáles son? De Buenos Aires a Chile. Bien, bien. Así que Buenos Aires hace la concentración un par de días ahí concentrando con el equipo. Y después ya dedicarse a lo que va a ser Santiago de Chile. Claro. ¿El debut de ustedes ya lo saben? Sí, jugamos el sábado 18 a las 8 de la mañana. Sábado 18, 8 de la mañana. Seguramente va a haber televisación, seguimiento de los medios. ¿Contra quién? Contra Venezuela. Contra Venezuela. ¿Cuáles son las expectativas para este parapanamericano? No, bien. La verdad que bien. Vamos con mucha expectativa de clasificar, porque el clasificatorio es lo olímpico, digamos. Así que vamos con mucha expectativa de clasificar. Y seguramente, bueno, el equipo que se está afianzando, el equipo que está consolidándose, ¿qué se charla? ¿Cuál es la charla previa? ¿Qué se dice antes del viaje? No, y están todos ansiosos y ya quieren estar todos allá. Yo todavía con muchos chicos no he estado. Lo vamos a ver recién ahora, porque muchos juegan en Europa. Entonces vienen de allá y bueno, ahí como que recién vamos a hablar bien. Pero nada, ahí el DT estaba pasando planificaciones de lo que va a ser la conservación, de qué es lo que vamos a trabajar, así que estamos bien. El DT es Mauro Varela. Mauro Varela, sí. Una persona que vos, que Lucas conoce muy bien desde hace muchos años, que lo ha acompañado en el crecimiento deportivo. Bueno, ¿qué me podés decir de Mauro? No, no, Mauro es un excelente DT. Yo soy muy buena persona también, siempre que me puede me ayuda, así que la mejor. Muy buena. ¿Cuáles son las expectativas para este torneo? ¿Qué sería ser un buen torneo para ustedes? Un buen torneo, yo calculo que todos van con la visión de clasificar a los palo olímpicos. Tenemos varias chances, aunque hay una sola ventana nomás. Pero el rival más duro es Estados Unidos, por lo que vimos, digamos. Así que nada, sería esa la meta, tratar de llegar a la final y hacer un buen partido a Estados Unidos. Bueno, me contaba Lucas antes de arrancar la nota, que yo estaba preparando la silla, la estaba poniendo a punto como para poder llevarla al torneo y poder moverse como se mueve. Bien, ¿hay alguien que te acompaña? ¿Damián es el que te acompaña siempre a los entrenamientos? Sí, sí, Damián. ¿Es el que filma esos triples de afuera? Sí, sí, Damián es siempre el que me acompaña a los entrenamientos. ¿Damián Molina? Ajá, Damián Molina. ¿Y cómo hace? ¿Te filma? Sí, sí, siempre me da ahí con el celular pendiente, así, por ahí si tiro y me filma. Acabo en la jugada. Sí, sí. Bien. Y si damos lo de la silla, ¿la preparación la haces vos? Sí, sí, eso sí, nos encargamos cada uno, digamos, de su silla. ¿Y esa es la misma de la de Colombia? Sí, sí, es la misma. Es la misma, no la he cambiado ni nada, así que sí. ¿Qué te dejó Colombia después de esto? ¿Te habrá dejado muchas enseñanzas, muchos conocimientos compartidos, nuevas experiencias? Sí, sí, la verdad que sí, mucha más experiencia, calculo yo, que otra cosa. También fui más a disfrutar y eso, o sea, cuando hicimos otro país, yo nunca había conocido, nunca había viajado. Conocimos las otras selecciones juveniles también, que es importante, digamos, para lo deportivo, así que, nada, nada, mejor muchas cosas de Colombia. Me imagino las repercusiones que habrá tenido, porque cuando llegó a Ramírez, tuvo un recibimiento, porque lo que significa representar a la selección argentina, capitán también, bueno, ¿qué te genera para vos representar al vice-eleste? De ser capitán fue una locura, y más salir campeón siendo capitán, para mí fue una locura. Pero no, ya representar a la Argentina, ya hay mucho, digamos, muy bueno. Me decías en Estados Unidos recién, uno de los más fuertes, ¿cómo se enfrenta, cómo se encarga un rival de...? No, y eso vamos a tener que mirar... ¿Han tenido la posibilidad de enfrentarse todavía con ellos? No, no, yo con Estados Unidos nunca me he enfrentado, pero nada, mirar partidos antes, muchas veces lo que hacen los DT y eso, los entrenadores, es convocarnos todos en una pieza o algo, y mirar los partidos, que cómo van jugando ellos y eso, así que era muy táctica y todo eso. Seguramente con muchos de los chicos ya has tenido la posibilidad de compartir equipo en Colombia, ¿no? Sí, no, hay uno solo, Brian Bourdon, que fue bastante reconocido allá en Colombia, que él es el único también que va con... Que fue uno de los goleadores del equipo, goleadores y figuras, así que, ¿y el resto? El otro ya son todos los mayores, nosotros somos los más juveniles, digamos, y después ya los otros ya han tenido experiencia con la mayor y todo. ¿Ya pensás en el viaje, ya pensás en estar en Chile? Sí, sí, ya. ¿Tu segundo viaje internacional? Sí, sí, mi segundo viaje internacional. Yo veía las imágenes cuando arrancábamos esas primeras notas con Lucas y veía ese crecimiento. No sé si vos notás el crecimiento que has tenido como jugador desde que arrancaste, hasta ahora, hasta la actualidad, que, bueno, ya está a punto de disputar un torneo internacional, si caés en todo eso. Sí, sí, hay veces que sí, hay veces que me pongo a mirar, que me saltan en Facebook o en Instagram los videos viejos, digamos, y sí, ¿no? Es una locura, digamos, se nota el crecimiento que estuve y, bueno, las demás cosas que fui aprendiendo, digamos, que fui queriendo. ¿En algún momento pensaste en bajar los brazos y decir, no, ya está, ya...? No, hubo una época que yo no podía jugar porque mi discapacidad era muy mínima, que, bueno, nunca, o sea, no me permitían jugar internacionalmente y acá en el país estaba ahí en duda y así que ahí medio que tuve un bajón, pero nada, después salió, como Mauro siempre insistió, digamos, en eso de que me vuelvan a reclasificar y todo, mandar siempre todo el papel y todo, que también junto a Silvia, mi kinesióloga, junto a ella también pude hacer todo eso, así que, así que nada, después me reclasificaron y pude jugar internacionalmente y todo, que, bueno, en Colombia se dio, me clasificaron ahí, así que, nada, después de eso, digamos, siempre tuve ganas de seguir y seguir. Pilares fundamentales, Silvia, tu familia, este, ¿cómo son los sostenes que te dieron esos empujones, esas motivaciones como para que vos puedas seguir adelante, este, independientemente que vos le pusiste todo el esfuerzo y el esmero para concretar tus sueños, ¿no? Sí, sí, vale, sí, sí, esos son los pilares fundamentales, ¿no? Mi familia, mi amigo, bueno, Silvia que siempre está, digamos, siempre que necesito una mano, ella siempre está, en el gimnasio también, voy allá a lo de Silvia, así que siempre ella está ahí. ¿Seguió yendo? Sí, sí. ¿Allá? ¿Qué te dice ella? Nada, nada, me re felicitaba, se puso re contenta de cuando me citaron. Muy bien. ¿La atación seguía siendo? No, no, no. Todavía no. No, no, eso no. Pero bueno, este, no sé, para los que no saben, cuando arrancó Lucas, este, de hecho antes de arrancar con toda esta movida del básquet adaptado, Lucas había empezado a hacer natación y que fue muy bien, te fue muy bien en el agua, no sé, metiste podio, medalla, de todo. Sí, sí, sí. ¿Fue en los Juegos de Vita eso? Sí, fue en los Juegos de Vita. ¿Juegos de Vita? En los provinciales había salido campeón y, bueno, a los nacionales no pude clasificar y ahí es donde me invitaron a jugar básquet adaptado y fui de uno. ¿Veías que el básquet era, cómo fue esa inclusión? Y a mí siempre me gustó el básquet, yo me lesioné jugando al básquet. De hecho, vos te lesionaste jugando al básquet. Yo me lesioné jugando al básquet y siempre me gustó el básquet, entonces me dijeron eso, yo no sabía de la existencia del básquet adaptado. Y, bueno, ya yo tenía la discapacidad, todo, y me dijeron para jugar, le dije que sí. Y lo único que sí tenía que viajar a Villa Elisa, que iba una vez por semana. Y, bueno, nada, mi mamá siempre me acompañaba, entonces pude ir a entrenar y jugar básquet adaptado yo. Natación. Básquet adaptado. Y después también incorporamos, si bien hizo poco, pero bueno, formó parte del selectivo entrerriano de el volei adaptado. El volei, sí, sí. Se iba a consagrarse... Tercer. Tercer, pues. ¿Eh? Medalla de bronce en Mar del Plata. Ahí tuvimos el gustazo de ir a verlo. Esa también lo metemos en el currículum deportivo. Sí, sí, también deportivo. ¿Cómo fue esa experiencia? Nada, a mí me habían llamado para ir a jugar volei porque, bueno, le faltaba uno a ellos y era mi último Vita. Entonces me dijeron, no querés venir, de paso no ayudás a nosotros que nos falta uno y, bueno, te quedás fuera del Vita. Le dije que sí, a ver, probar otro deporte, a ver qué es lo que era y, bueno, fui con volei. Pero fue una experiencia linda también. Lina experiencia. Sí, sí. Nada que ver. No, no, nada que ver. Con el baje, con la acción. Nunca había atacado una pelota volei, digamos, pero fue. Muy bien. Juan Lucas, agradecerte el tiempo, la predisposición. ¿Qué tal estaba el helado? No, estaba muy rico. Ahora lo terminamos después de la nota. Ahora, desearte lo mejor para lo que va a ser esta nueva convocatoria de la selección en Chile, que puedas traer, ojalá, una medalla de grada, pero si no, la posibilidad de vivenciar una gran experiencia. Y, bueno, vas a ser el único entrerriano, ¿no? Sí, el único entrerriano. ¿Todos los otros dónde son? Y muchos son de Buenos Aires, de San Juan, de Brian, de Brian Bordón. Y, no, hay mucho de Buenos Aires, de todos lados de la Argentina, pero el único entrerriano soy yo. ¿Qué significa para vos? ¿El único panza verde? No, no, la verdad que es muy lindo representar a, ya sea Ramírez, Entre Ríos, la Argentina, es muy lindo. Muy bien. Bueno, ¿algún saludo que quieras mandar? No, no, a mi familia, a mis amigos que siempre están ahí. A Silvia, que ya lo ves. A Silvia, bien. Y, bueno, nada. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Gracias a todos los éxitos para lo que va a ser este Parapanamericano en Chile. Ahí va a estar presente Lucas Miller, el ramerense, el entrerriano, que nos va a estar representando una vez más en un certamen internacional. Así pasaba una nueva edición de esto que hemos denominado Con Sabor a Deportes.